5, 4, 3, 2, 1, dale! 7, 70, rasante a fondo, 80, derecha 6, 30, izquierda 6 larga, se cierra, derecha 6 larga, sobre rasante, 50, izquierda 6 larga, se abre sobre rasante, 50, a fondo, al centro, con rasante larga, 100, derecha 6, 100, izquierda 5 larga, sobre rasante, 100, derecha 4 extra larga, se abre, 100, frena, sigue al centro, sobre rasante, para izquierda 3, se cierra, 50, izquierda 6 larga, se cierra, 150, derecha 4 larga, sobre rasante, 50, izquierda 4, 50 derecha, 5 larga, se abre, 30, izquierda 5 pronto, 100, derecha 6, 100, derecha 6 larga, sobre rasante, 120, izquierda 6 larga, se abre, sobre rasante, 50, izquierda 5 larga, 120, izquierda 6 larga, se cierra, 30, derecha 5 extra larga, se cierra, 30, izquierda 4, sigue a la izquierda, 150, recorta derecha 5, sigue a la derecha, 150, izquierda 5 larga, se abre, sobre rasante, para derecha 4 larga, sobre rasante, para izquierda 4 larga, sobre rasante, frena, 30, giro a la derecha, 2, 30, derecha 4, sigue a la izquierda, 30, derecha 3, se cierra, para izquierda 4, para derecha 5, para izquierda 5, para izquierda 5, para izquierda 3, se cierra, 30, derecha 6, se abre por rasante, larga, 30, derecha 4 larga, 30, izquierda 5 larga, y ojo derecha 3, se cierra, para derecha 5, para izquierda 4 larga, y sigue a la derecha, sobre rasante, izquierda 5, para derecha 6, para izquierda 2, se cierra, para derecha 4 larga, se cierra, 2, larga, se abre, sigue a la derecha, y 50, izquierda 2 larga, se cierra, se abre, para derecha 6, para izquierda 3, larga, para derecha 3, se cierra, para izquierda 4, 50, derecha 2 larga, se cierra, sobre rasante, para izquierda 3, para izquierda 2, se cierra, para izquierda 3, para izquierda 2, se cierra, 50, sigue a la derecha, para izquierda 3, para derecha 2, Para izquierda 2, se cierra para derecha 1, larga Se abre 50 Sigue a la derecha para izquierda 5 Para derecha 4 Sigue a la izquierda Y 60, derecha 4, muy larga, se abre 30 Para meta, para derecha 5, sobre rasante izquierda 3, larga Y paramos Sigue a la derecha Sigue a la derecha Sigue a la derecha